Es una tragedia. Se lo voy a contar. ¿Por qué nunca me hablas de papá? Fue un accidente. Estaba jugando. Esa no es la voluntad de Dios. Pero me preocupa la presencia de Florencia en nuestro pueblo. ¿Que no has escuchado lo que todos murmuran? Tú, en cambio, me das aso. Ahora sí me vas a conocer. A lo mejor este es mi castigo. Gracias.